Lululuna Mi gente, buenos días, buenas tardes Oye, vamos a ver si es verdad, mi gente Que la gente Z, que Zion Le llega a los códigos Vamos a ver si es verdad, esto dice Y yo no olvido tu sensualidad Ni tu forma de mirar Viví, no la consigo No ha habido alguien más Y que me eleve los sentidos, baby Juegas con mi mente De nuevo quiero tenerte Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Baby, pa' mi cama es el destino Pa' mi cama, baby Llegale que yo te quiero ver Baby, no perdamos tiempo y dale Llegale pa' luego es tarde Baby, llegale que pa' luego es tarde Ahora dimoslo, dimoslo Lunai Aquí el Cidiri Activo, reportándose Vamos a salir ya pronto con esta pendejada Este, te voy a complacer, baby Open simota Díselo, Chanel Que venimos ready Pa' toda esa gente linda Zumba, zumba, zumba Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' mi cama es el destino Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' mi cama es el destino Nos perdamos tiempo y dale Llegale pa' luego es tarde Llegale que pa' luego es tarde Y dale Llegale pa' luego es tarde Llegale que pa' luego es tarde Llegale que pa' luego es tarde Y dale Dile Lunay La Z y la L Yo Donde lo hicimos Que nos comimos Donde me sacé contigo Y tú conmigo Controlar el destino Ahora mismo ¿Qué podemos hacer? Mamacita ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pa' que vuelva a pasar, pasar Se quedó tu olor Se quedó en mi piel Me volveré loco Si no te vuelvo a ver Ven, quédate aquí Hasta el amanecer Dile Lunay La Z y la L Muy duro Mamacita No te vuelvo a pasar, pasar La Z y la L No te vuelvo a pasar